Viene, viene Jaimito, con sus nuevos éxitos, dedicado para ti mi amor Con sentimientos de Jaimito Ya no puedo explicarme, ya no puedo comprender, he perdido la razón de tanto pensar en ti Es difícil olvidar, olvidarte no puedo Es difícil olvidar, olvidarte un hombre mi amor Ay, 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 ay corazón, te busco no te encuentro, ay, ay, ay corazón, te busco no te encuentro Una llamada y te hice, un hombre me contestó Eso me merece ya, que no vuelva a molestar Ay, no, no, no puede ser, que por ti no me salga Ay, no, no, no puede ser, que tú así no te sabe Solo quiero escuchar tu voz, tus últimas palabras, si estás viva y muerta, eso no puedo saber Solo quiero escuchar tu voz No sé si estás viva o te acuerda, es difícil olvidarte mi amor Vives dentro de mí, en todos mis recuerdos Ya entre demonios Más demonios Que entre demonios Del quinto infierno Luz y ven, Luz y ven Me engañaste sin saber y te fuiste como yo De capricho y orgullo, tú te burlabas de mí Me engañaste sin saber y te fuiste como yo De capricho y orgullo, tú te burlabas de mí Quisiste compararme con ese demonio más Ese diablo infeliz, pero te salió muy mal Cárguese, cárguese con ese maldito demonio Ese demonio es un rabo, tiene pero los ganchos Tiene más ganchos, ya no te vale, ya no te vale Te rogaste quererme y ahora me des que no Porque yo te vi, todo, todo mi amor Te rogaste quererme y ahora me des que no Viendo que yo te vi, todo cuerpo mujer Así nomás Nada más Estilo En Colombia Hormigas Jaquetá Solo quiero tu amor Casarme yo no quiero Casarme yo no quiero Porque de casado Te tienes de mandarina Solo quiero tu amor Casarme yo no quiero Porque de casado Te llaman de mandarina Mis amigos me dicen Oye Jaimito, mandarina Yo no Yo no Porque yo soy Siempre mi marico Mi marico dice Colombia Ja, ja, ja Vamos Solo quiero tu amor Casarme yo no quiero Porque de casado Me tienes de mandarina Solo quiero tu amor Casarme yo no quiero Porque de casado Me tienes de mandarina Así A todos A niñados Chofers Chofersitos De Bolaquiza A todos Borqueteros Traileros Motociclistas Y pilotos Chicado A mi Amazonía A mi Ecuador Y al mundo entero Jaimito Te canta Sí, sí Mi lengua Hey, hey ¿Quieres Jaimito? Sí Dejando a mi Ecuador Me puse aquí Dejando a mi Ecuador Lejos de aquí Te quedarás solita Viendo mis peñas Sufrirás Solo mis canciones Quedarán Escuchando Llorar En Zucua En Macas Hasta San Valora En fin San José ¡Ey! Le cojanito ¡Vamos! 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 Trata un gozaje 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 Mi piedadita me gusta tocar, me gusta tocar, me gusta tocar Me gusta tocar, me gusta palpar Tengo a lares, tengo a lares, tengo a lares, tengo a lares Tengo al arena Tengo al arena Colombia, Colombia, Colombia Es que mi jugador le canto yo Colombia, Colombia, Colombia Es que mi jugador le canto yo Movenito, movenito En las torres En Panta En los Estados Unidos De Sony En España Allí en Europa Suiza En el Perú Bolivia Oye, Patricio Oye, Víctor En los Estados Unidos En España Franklin Baila muchacho Con su parejita Parejita Blanquita Ja, ja, ja ¡Eh! ¡Vaya! Esos ojitos Señor, títulos Bolitas Cafecitos Colombianas Es solo para mí Tienes objetos De una muñeca dormilona Esos lindos ojos Ojos café Tienes objetos De una muñeca dormilona Esos lindos ojos Me enamoró Me enamoró ¡Eh, eh! Ese cuerpito Esos ojitos Esos labios Caramelos Tu caricia Tu boca Tus labios Me besabas tú Esa bonquita Me acostumbró Tu caricia Tu boca Tus labios Me mirabas, mi amor Esa bonquita Me enamoró ¡Eh! Ay, mi amor ¿Dónde estarás? No sé dónde estarás Ay, mi amor Quiero tener Yo en el centro De mi corazón Ay, mi amor ¿Dónde estarás? No sé dónde estarás Ay, mi amor Quiero tener Yo en el centro De mi corazón Vaya Pa, pa Eso Allí en la costa Santa Rosa Tenga el El guamo Machana Vigo Vigo Ludo Chau Chau